Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas desde donde nos estén viendo, no sé, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Agradecemos que nos estén acompañando en esta emisión del Grupo de Mujeres Latinas Exitosas. Somos un grupo de mujeres comprometidas entre nosotras mismas apoyándonos para poder crecer cada uno de nuestros negocios a través del internet. Y bueno, hoy me acompañan cinco de mis compañeras, se las voy a presentar, probablemente puede ser que tú seas nuevo y estés siguiendo esta emisión y no nos hayas visto con anterioridad. Les presento a mi compañera Ana María Gallego de España. Espera, aquí estoy. Que nos acompaña desde Alicante, España. Con fuerza y energía, aquí todas unidas, Grupo de Mujeres Latinas y Exitosas. Gracias, Ana. Muy bien, nos acompaña también María Imelda, una mujer súper emprendedora. Quien está teniendo tremendo éxito con lo que está haciendo en internet, ¿verdad? María Imelda. Sí, gracias. ¿Nos acompañas desde dónde? Bueno, yo soy colombiana de Medellín, pero vivo en Estados Unidos hace 12 años. Entonces, vivo aquí en Clifton, en New Jersey. Perfecto. Bienvenida. Nos acompaña también Ivonne. Ivonne, no sé si estás lista o te está haciendo algunas travesuras en internet. Creo que le está haciendo algunas travesuras, ¿verdad? Bueno, pues les voy a presentar entonces a Mariema Torres, también una chica súper emprendedora que nos acompaña. Gracias, un placer estar aquí contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Y Yadira, Yadira Carrilla, Carrillo. Ay, nada más, Yadira. Quiero ponerle a Yadira Carrillo como de nunca. No me quedas con el nombre de artista. Es que, chicas, déjenme decirles que acá en México hay un artista que se llama Yadira Carrillo. Y yo le quiero cambiar el nombre aquí a mi Yadira, Monroy. Monroy. Gracias, gracias, gracias. Ok, ¿tienes algún problema? ¿Todavía no puedes poner la cámara? No. ¿O que te prende? No se prende, no sé por qué. Ahora no van a poder. Muy bien, bueno, pues tu fotografía también te ves muy guapa. ¿Sí? Bueno, pues nos hemos reunido el día de hoy porque en noviembre es una fecha muy significativa para la formulación de metas. Nosotros hemos experimentado que en la medida en que hemos puesto nuestros sueños con fecha, es lo que se dice, los sueños son metas, o siguen siendo sueños más bien, mientras tú no les pongas una fecha determinada, ¿no? Entonces, las chicas que estamos aquí el día de hoy compartiendo con ustedes hemos ido logrando sueños, hemos ido avanzando en nuestras metas porque nos hemos propuesto ponerles fecha y sobre todo manejar estas metas por escrito. Aquí se está queriendo unir también otra de nuestras compañeras que está en España, una chica a la cual aprecio y quiero mucho, Sofi Liseras, a ver si ahorita se logra conectar, porque nos tiene una sorpresita, ¿verdad, Sofi? A ver si ahorita que se conecte. Bueno, en el Inter quiero compartirles lo que es la definición de metas, lo que es, ¿qué son las metas? Por si alguna de las personas que nos está viendo todavía no tiene muy claro esto de las metas, se lo quiero compartir. A ver, chicas, díganme si se está viendo este acróstico en pantalla. Perfecto, perfecto. Hola, Sofi. Hola, bebé. A ver. ¿Me ves, Ana? ¿Me oyes? Te oímos y te vemos, ¿vale? Estás en la calle. ¿La ves, Marisela? ¿A Sofía? Sí, sí, la vemos en la calle. A ver, chicas. Hola. A ver, ¿qué es eso? ¿Eso es un avión? ¿Es un ovni? ¿Sabéis lo que es eso? Es un ovni, extraterrestre. ¡Es el Hotel Vela! ¡Es el Hotel Vela! Ok, perfecto. ¡Qué rico! Mira, tenemos que hablar. Anda, pero ¿eso del Hotel Vela qué es? ¿Qué significa? Es una sorpresa que les decía, esa es la sorpresa que les decía que nos tiene Sofi, que ahorita nos la va a platicar en un rato más, ¿sí? Pero Sofi, bienvenida, bienvenida a este Hangout en donde vamos a compartir nuestros tips para la formulación de metas, ¿sí? Vamos a proseguir. Les comentaba que, bueno, vamos a definir lo que son las metas. Muchas veces las metas, pensamos en una meta y decir, bueno, una meta es adelgazar, una meta en la vida es ganar una X cantidad de dinero. Pero tenemos en sí una cantidad grande de metas en nuestra vida que van basadas en, digamos, en lo que es nuestra vida personal, nuestra vida de familia, nuestra vida de trabajo. Y lo que son las metas, las metas se definen como que tienen que tener estos ingredientes. Las metas deben ser medibles, ¿sí? Deben ser específicas y claras. Deben de tener un tiempo para cumplimiento de ellas. Obviamente deben ser metas alcanzables y realistas. Y algo que es muy importante deben de ser significativas, significativas para la persona. Entonces, esto es de lo que les vamos a estar hablando un poquito el día de hoy. A mí me gustaría empezar con, ¿quién quiere empezar a hablar, chicas? ¿Hay alguna que desee? Muy bien. Para darle la palabra, porque aquí somos muy democráticos. Como no tengo mucha batería y estoy por aquí, si me permites, si me dejo ahí, si empiezo yo. Si luego me quedo sin batería y me marcho, pues... Adelante. Adelante. Le vamos a dar entrada a Sophie. Vale. ¿Me oís bien, no? Una de las cosas que yo hago para las metas, como tú bien dices, es escribirlas. Siempre escribirlas en un papel. Entonces, cada vez que lo... Cada semana me escribo lo que voy a hacer a la semana, lunes, martes, miércoles. Al igual luego, ¿qué pasa? Que llega el jueves y no sé qué voy a hacer, porque me he hecho muchas cosas el lunes y luego resulta que el jueves no tengo paena, ¿no? Pero bueno, eso ya me lo voy combinando un poco por la semana. Pero es muy importante, parece que no, parece una tontería, pero el hecho de escribirte y anotarte un domingo que te sientas tranquila y digas, pues, ¿qué voy a hacer esta semana? Pues voy a hacer esto, esto y esto, da igual, no pasa nada. Una cosa, una cosa al día, no pasa nada. Este fin de semana, bueno, esta semana pasada tuvimos un evento, que es una formación donde os comparto lo que estuvimos hablando, que era de esto precisamente, de que tenéis, de que debemos de plantearnos siempre una meta, pero para las metas hay que plantearse primero pequeños objetivos. Esos pequeños objetivos siempre, digamos que las metas las tienes que poner en un año, escribirlas en un papel, después, en tres meses, ¿vale? Escribir en un mes, ¿vale? Después en quince días, y entonces ahí es cuando luego vais día a día. Cuando hayáis llegado al quinceavo, ya veréis si se ha cumplido lo que habíais querido hacer. Y así sucesivamente, es muy importante la hora de escribir. Y bueno, como podéis ver, yo estoy en Barcelona, desde las personas que nos están viendo, desde aquí, no sabía si podía entrar, no podía entrar, finalmente si he podido, y os agradezco un montón, os agradezco un montón que me habéis dejado participar, que me habéis dejado entrar. Pido disculpas por interrumpir, no estaba segura de la hora y no sabía si estábamos en el aire, entonces, nada, disculparme por entrar. Y por eso mismo os quiero regalar estas pequeñas vistas, no sé si veréis algo, porque aquí es de noche, sí que es verdad, yo me veo muy clara por la luz de la farola, pero esto que tengo al fondo es todo Barcelona, que esto es la playa de la Barceloneta, ahí podéis ver todas las luces que hay en la playa de la Barceloneta. Y si me doy la vuelta, vamos a ver la zona, uno de los magníficos hoteles de gran lujo que hay en Barcelona, donde pronto muchas mujeres que están aquí van a poder disfrutarlo y vivirlo, gracias a todo lo que se está creando con Guasanga 100%. Estamos haciendo que las cosas realmente pasen y por eso quería regalaroslo en este vídeo, estando aquí con vosotras. Y bueno, muchísimas gracias por dejarme participar y le paso la palabra a otra. Muchas gracias. Justamente, qué bueno que nos compartiste esto, porque es parte de las metas que tenemos para el próximo mes. Estar ahí, en esa playa, compartiendo con muchísimas personas, y espero que con muchas de las que están aquí, si no es que con todas las panelistas. Sí, bueno, Sofi, pues si te quedas y te vas, si te quedas sin batería, pues no hay ningún problema, ¿eh? Pues encantada de contar contigo. Muy bien, vamos a darle ahora la palabra a Marimelda. Ok. Sí, ¿qué nos tienes tú, Marimelda, que compartir? ¿Qué tips les puedes dar a nuestra audiencia sobre la formulación de metas? ¿Qué es lo que a ti te ha funcionado? Bueno, primero que todo, gracias por estar aquí en el Grupo de Mujeres Latinas y Exitosas. Me encanta este grupo. Me identifico mucho con todas ustedes. Y, bueno, el tema de las metas, yo siempre, lo que hace, me conozco, digámoslo así, para mí es una prioridad el tener metas, porque eso me lleva con un propósito por la vida. Y siempre, digamos, cada que empieza el año, entonces en esta época, digamos, noviembre, que es ya a finales de año, entonces empieza uno a evaluarse y a decir, bueno, realmente sí logré lo que quería en el 2013. Y revalúo, porque vale la pena revaluar si la meta que quería yo en el 2013 la cumplí, y si no la cumplí, ¿qué pasó? Entonces me gusta mucho revaluar el qué quiero yo, para dónde voy, y si lo que estoy haciendo me está acercando o me está alejando a la meta. Luego ya, por ejemplo, en el 2000, por decir, ya para el 2014, planeo, digamos, me gusta mucho viajar. Lástima que el año pasado no las conocía, porque, o sea, yo ya hubiera ido a España en el pasado Mastermind que ustedes tuvieron en España. Yo creo que hubiera sido una de mis metas y seguramente nos hubiéramos conocido físicamente ya en España. Pero bueno, nunca es tarde, sigue Barcelona ahorita en diciembre. Entonces, es planear, por ejemplo, en el calendario siempre tengo mi calendario a mano, tengo otro aquí arriba y tengo un diario en Excel aquí en mi computadora. Siempre me coloco, no las escribo porque pues tengo el Excel, pero siempre escribo lo que quiero lograr. Primero en el calendario, ¿saben una cosa? Este calendario tiene magia. Cuando usted pone en el calendario la fecha, el viaje o lo que sea, esto parece que tuviera, fuera mágico. Porque tengo calendario en todos los lados y, por ejemplo, en el de la cocina ya coloqué en abril, voy de vacaciones, en mayo vamos para Cancún. Y eso es como una energía que vos generas que cuando vuelvo a escribirse en el calendario parece que todo conspirara para que sucediera. Bueno, entonces el primer tip es anótenlo en el calendario que ustedes tengan a mano. Si lo tienen en la cocina, si lo tienen en la nevera, donde ustedes tengan el calendario, anoten las fechas. No piensen si tienen dinero, si tienen con qué, si hay tiempo, si no hay tiempo, en el cómo. Porque acuérdense que el cómo el universo se encarga de él. Entonces el cómo es, para mí lo de menos, lo único que yo sé es que yo, con la ayuda de Dios, porque me enseñaron a pensar siempre con Dios por delante, siempre me dicen si Dios quiere, con la ayuda de Dios, pero yo quiero y Dios quiere que yo vaya. Entonces los dos andamos en energía y con muy buena comunicación, entonces creo ciegamente en eso. Otro tip es ya cuando, por ejemplo, si es un viaje, compro los tiquetes por lo menos con unos tres meses de anticipación. Porque si yo lo planeé para el año, se supone que en enero, si en mayo voy a vacaciones o algo, pues se supone que los tiquetes los compro con dos o tres meses para que me salgan más baratos. Eso es en cuanto a, digamos, a lo general. Y ya en el detalle, en el día a día, me pongo, por ejemplo, metas en Facebook. Decir algo práctico con lo que nosotros estamos trabajando. Necesito mil suscriptores en mi fanpage. Esa es mi meta. Dijiste que sea específica, entonces específico, necesito mil. ¿Es medible? Porque hay mil suscriptores que le digan like a mi fanpage. Esa es una meta que es medible, alcanzable, realizable y significativa. ¿Por qué? Porque yo no te estoy diciendo que es 20 mil ni 30 mil. No, es una cosa real. Entonces, ¿qué necesito hacer para lograr esa meta? Entonces ya vienen las otras metas del día a día. Casi que el detalle. Bueno, necesito planar una campaña. ¿Y qué necesito para hacer esa campaña? Necesito unos banners. ¿Y qué necesito para hacer el banner? Y voy llevando el detalle, inclusive por hora. Te cuento que aquí en mi agenda hoy, 9 y 15 de la mañana, trade room. 9 y 28, trade room. 10 y 34, publicidad en Facebook. 10 y 42, trade room. 11 y 30, mujeres latinas y exitosas. El banner. O sea, todo está fríamente calculado. Y las cosas funcionan. Y no hay excusas. Para mí en mi vida, María Emma ya lo sabe, cuando algún día dije, tiro la toalla y me voy de guasanga. A partir de ahí cambié, hice un switch y dije, excusas no hay, solamente es cuestión de organizar tu tiempo con una agenda. Bueno, me senté en la palabra. Gracias. Pues, ¿qué les puedo decir? Esta mujer, por eso tiene el éxito que está teniendo, porque es una persona sumamente organizada con sus metas, con su día a día. Y esto que compartes, María Imelda, es muy importante, porque estás aplicando de alguna manera en esta técnica lo que es la visualización. Se nos ha dicho que esta técnica es de que tú veas la meta, la veas como el final, no como el comienzo. Porque de esta manera, cuando tú fijas en tu mente lo que quieres, entonces, así como tú estabas compartiendo, el universo conspira y todo, para que las cosas poco a poco se vayan acomodando y que esas metas se vayan dando. Lógicamente, hay ocasiones en las que tenemos que ir haciendo ajustes, no todo es que ya decimos una cosa y así va a salir. Pero, en la manera como tú lo tienes ahorita organizado, pues, me imagino que te ayuda mucho para solventar situaciones que se te presentan. Claro. Muy bien, pues, muchas gracias. Bueno, pues, ahora vamos a pasar... Marisela, una cosita. Sí. Tienes la pantalla compartida, sigues con la pantalla compartida y no se te ve tu linda cara. A ver, yo pensé que ya se había quitado. Sí, sí, no. Ya. Ok. Perdón. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Aquí, entonces, Ana María, ¿nos quieres compartir, por favor? ¿Cuáles son tus mejores tips para todas las personas que nos están viendo de metas? ¿En qué te han ayudado tener metas formuladas en este 2013? ¿Y cómo vas hacia el 2014 con tus metas? Muy bien, pues, muchas gracias, gracias a mis compis por estar un día, un jueves, como todos los jueves, acompañadas de otras mujeres, como una misma, ¿no? El estar en este grupo de mujeres es importante, es el grupo de mujeres latinas y exitosas, compartimos los mismos ideales, compartimos la misma ilusión, las mismas ganas de crecer. Y estamos desarrollando, pues, cada una sus negocios, ¿no? Negocios online, negocios multinivel, venta directa. En definitiva, felices y contentas, compartiendo los mismos ideales. Y en definitiva, caras felices, ¿no? Como estamos aquí, cada vez que nos juntamos, bueno, y todos los días, hasta ver una publicación de cualquiera de nosotras, en Facebook, en Google+, se nos ve felices, ¿no? Porque realmente es lo que somos, mujeres felices, mujeres independientes, sin jefe, porque ¿alguna de aquí tiene jefe? ¿O lo va a despedir pronto? ¿Hay alguna con jefe? No. 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 ¡Felicidades! Mujeres sin jefe y mujeres. ¡Ay, me encanta! ¡Qué rico! O sea, es increíble, ¿no? Lo que nos han dicho hasta hace poco, que teníamos que tener la meta de sacarnos una carrera universitaria, para tener la meta de trabajar en una gran multinacional, en una gran empresa, para tener la meta de tener un sueldo a final de mes, pagado por una persona, pues no, nosotras vivimos del internet, vivimos de lo que es la venta directa, o la venta por internet, o de negocios de recomendación, o de otro tipo de negocios, pero para nosotras mismas. No trabajamos para nadie. Y eso es importante, porque esto es la verdadera liberalización de la mujer, a mi entender. Entonces, las metas que nosotras nos marcamos, pues son muy factibles. No me esperaba yo, Marisela, en absoluto, que yo iba a tener este 2013, los resultados que estoy teniendo en el internet, porque a veces las cosas llegan por casualidad, a veces las cosas no te las planteas. Tú sabes que tienes una meta, que es, por ejemplo, ser libre financieramente, y a veces no sabes cómo conseguir alcanzar esa meta. Y basta con quererlo para que en tu camino, un día, llegue a tu vida esa oportunidad, esa oportunidad para conseguir esa meta que te has propuesto. En mi caso, yo sabía que quería una libertad financiera, que yo quería liberarme de la esclavitud que me suponía el tener una hipoteca, el tener unas deudas, el sentirme atada a un trabajo asalariado y a una hipoteca durante muchísimos años aquí en España. Y entonces, cuando llegó la crisis, mi meta era ver qué solución, ver cómo hacía para salir de esa crisis. Entonces, bueno, en el 2013 llegó a mi vida la posibilidad de hacer negocios en internet. Se me planteó tener un blog, que yo no tenía ningún blog, ni sabía en qué consistía este mundo. Y a través de ese blog, pues bueno, yo empecé a publicar y empecé a generar una atracción. ¿Qué significa? Bueno, que a veces uno se plantea querer algo, lo piensa firmemente, le da esa orden al cerebro y surge la magia. Hay veces que tarda más, pero lo importante es no perder la fe. María Imel le ha hablado de Dios, ciertamente, uno se inspira en lo que cree, creo en Dios, le pido a Dios, creo en el universo, le pido al universo, pero en definitiva es creer. En el momento en que tú crees, las cosas se cumplen. No olvidemos que la realidad la hacemos nosotros mismos. Desde el mismo momento que nos levantamos, decimos, quiero estar feliz o quiero estar triste. Entonces, si decidimos estar felices, vamos a estar felices. Mi meta en el 2014 es convertirme en una de las primeras Internet Marketer junto a todas vosotras. Ser de las mujeres que más generamos dolaritos en el Internet, esa es mi meta principal, y ayudar a otras personas a conseguir lo mismo que yo. ¿Vale? Transformar vidas, igual que a mí me está transformando. Yo, pero voy a aplaudir. En el 2013 conseguí algo que no me había planteado firmemente, que era despedir a mi jefe. Conseguí despedirlo y conseguí ser libre. Entonces, ahora soy libre, igual que lo sois vosotras, y eso es súper importante, y es ayudar a otras personas a hacer lo mismo que yo a través del Internet. Porque en el Internet no nos olvidemos que hay millones de personas, hay millones de dólares, y el dinero está en el Internet. O sea que, mis metas son esas, y para el 2014 seguir creciendo y seguir ayudando a otras personas, y seguir unida a mujeres como vosotras, que siempre estáis ahí y siempre estáis haciendo del Internet algo mágico. Nada, muchas gracias, compis, y encantada de estar aquí un jueves más. Y os emplazo a que los jueves que viene, una cita, tenéis una cita con el grupo de mujeres latinas y exitosas. Gracias. Gracias, Marisela. Pues qué padre, ¿no? Aquí nos damos muchos aplausos, porque sabemos que esta animación, este compartir, este entusiasmo entre nosotras, pues nos llena el espíritu, nos llena de alegría, y vemos cómo Ana María tiene otros tips para plantearse metas que de alguna manera también se parecen a los de Marimelda, porque estamos hablando de que siguen usando la visualización, y estamos hablando de la creencia, cuando tú crees que puedes, podrás, cuando crees que no puedes, pues no podrás, definitivamente. Entonces, aquí en este grupo trabajamos mucho en esto de la mentalidad, es parte de nuestra meta, ir escalando en cuestión de mentalidad, porque ciertamente cualquier negocio que tú quieras hacer, sea online o sea offline, si tú no cuentas con una mentalidad, pues no te será fácil hacer ese negocio, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias por compartirnos tus tips, Ana María. Nos vamos a pasar ahora con Yadira. Yadira, ¿qué tienes para platicarnos sobre tus metas? Muchas gracias, Marisela, y muchas gracias a todas ustedes, porque bueno, me encanta compartir con ustedes los hangouts, hay mucha energía, y siempre las mujeres latinas exitosas tienen mucha energía positiva. Y bueno, pues hablando precisamente de lo de las metas, pues yo coincido mucho con Ana María Gallego en cuanto a esa creencia, ¿no? También con Marimelda de escribir las cosas, de hecho, yo aquí tengo mi libretita, es una libretita donde apunto cada vez que quiero algo, lo apunto ahí en mi libreta, digamos que es mi libreta de sueños, ¿no? Es mi cuaderno de sueños. Y yo lo que hago es ponerlos ahí, no, yo no les pongo, no me fijo tanto en la fecha, yo ahí sí no le pongo tanto una fecha, un límite de tiempo, y les voy a decir por qué. Porque cuando tú pones un límite de fecha, o al menos a mí eso es lo que me ha pasado y lo que yo les quiero compartir, cuando pones un límite de fecha, por ejemplo, no sé, un 3 de febrero, ¿no? Pongamos, y se acerca esa fecha, y se acerca esa fecha, y se acerca esa fecha, y tal vez, no, por alguna razón, ¿no? Por alguna razón no has llegado a cumplir tu objetivo, te empiezas como a estresar, al menos así me pasa, ¿no? Como que me empiezo a estresar, me empiezo a... me da mucha ansiedad y digo, va a ser 3 de febrero y todavía no llego, y todavía no llego. Entonces me entra ese poquito de estrés, ¿no? Y yo lo que hago es simplemente escribirlo, y yo sé que el universo, porque bueno, yo sí creo en el universo, en la ley de la atracción y todo esto, yo lo que hago es, yo sé que el universo, no sé cuándo, no sé cómo, pero va a llegar en el momento adecuado. Tal vez el 3 de febrero no sea el mejor momento para el universo, pero yo sé que el universo lo va a hacer, no sé exactamente en qué momento, pero lo va a hacer. Al menos a mí eso es lo que me funciona, y me funciona muy bien, porque yo sé que en el momento en el que llegue esa meta, pues va a ser el mejor momento para mí, ¿no? Y precisamente a mí me pasó eso, porque yo, antes de entrar a Guasanga precisamente, como comentaba Ana María Gallego, que ella estaba buscando esa libertad financiera, ella no sabía cómo, pero le llegó, la oportunidad le llegó ese momento. A mí me pasó lo mismo en Guasanga, ¿no? Yo no sabía exactamente qué fecha, ni qué día exactamente, ni mucho menos la hora, pero cuando se me presentó la oportunidad, yo le estaba precisamente pidiendo al universo, yo quiero algo, yo quiero un negocio, quiero entrar a una nueva oportunidad que me dé mucha satisfacción, que me dé la libertad que quiero también, y quiero que también ese negocio, pues me haga sentir feliz, ¿no? Quiero estar bien y quiero obviamente ganar dinero. Yo simplemente lo pedí, yo dije, lo quiero, lo quiero, lo quiero, no sabía qué empresa, no sabía qué compañía, no sabía qué personas, yo no sabía nada, yo simplemente lo pedí, no sabía ni cómo, ni a qué hora, ni cuándo, y yo antes ya había visto precisamente Guasanga, pero yo no la, digamos que muchas veces lo ves, pero no lo ves, ¿no? Yo ya lo había visto y me habían ofrecido, y dije, no, 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 yo no quiero nada de eso, no me interesa, ¿no? Me vuelvo a ofrecer. Este, pero en el momento en el que te llega, pues lo sientes, ¿no? Y es en el momento en el que actúas, y dices, órale, le entro y le entro con todo, ¿no? Y como te digo, ¿no? Yo no sabía realmente la fecha exacta en cuando yo iba a entrar a Guasanga, ¿no? Simplemente cuando se me presentó, dije, este momento, el universo me lo mandó, y ahora es cuando lo tomo, ¿no? Entonces, a mí el principal tip que yo les puedo, pues decir o recomendar, es que confíen en ustedes y que pidan, o sea, ahora sí que no tienes porque no pides, ¿no? Como dice precisamente la Biblia, ¿no? Y también como dice la Biblia un poquito, dice, pide y se te dará. Entonces, yo simplemente lo que hice fue pedirlo, lo escribí en mi cuadernito este que les digo que es de sueños, no le puse fecha, nada más lo puse, quiero mi libertad financiera, no sé cómo, y me llegó, ¿no? O sea, realmente así fue como me sucedió a mí, y como muchos de nosotras tenemos eso, visualiza, 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 vete teniendo eso, que no te importa el cómo, el cómo te lo va a dar el universo, eso delegaselo al universo, y el cómo se va a dar, ¿no? Y cuando sea el momento, pues actúa, ¿no? O sea, ahora sí que no puedes dejar pasar el bote y dejar que se vaya, ¿no? Sino más bien subirte a él cuando sea el momento. Entonces, pues yo lo que les digo es que agárrense un cuadernito, ¿ok? De preferencia, yo les recomiendo que siempre sus metas las escriban a mano, no las escriban en computadora, porque pasa algo mágico cuando tú lo escribes a mano. Con el universo, ¿ok? Hay ahí bastante energía que ahí se desarrolla cuando lo escribes a mano, a diferencia cuando lo escribes en computadora, ¿no? Entonces, yo lo que les recomiendo es, tengan un cuadernito, que sea su libro de sueños, y ahí pongan lo que quieran ustedes, ¿ok? Para este 2014, escríbanlo, ¿ok? Para el 2014, yo quiero esto, yo quiero aquello, quiero vivir esto, quiero vivir esta experiencia, quiero ganar tanto. Lo que ustedes quieran, escríbanlo, y yo también lo que les recomiendo es, escríbanlo tres veces al día. Una cuando se levanten, dos en la tarde y tres en la noche. Escríbanlo. Casi, casi como las tres comidas del día, ¿no? Entonces, en la mañana, en la tarde y en la noche, escríbanlo, porque se reactiva esa energía, escríbanlo en ese cuadernito, y piensen todo el día en eso, piensen todo el tiempo en eso, piensen en eso, piensen en eso, piensen en eso. Si lo piensan y lo piensan y no piensan, se les hace realidad. Ahora sí, hay también una frase que dice, te conviertes y recibes eso en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Y es verdad, ¿ok? Así que eso es lo que yo hago, ese es el tip que yo les puedo dar, que a mí me ha funcionado y que sigo aplicando, ¿no? Y que gracias a, ahora sí que al universo, que bueno, yo es a lo que creo, ahora sí que cada quien, Dios, el universo, creo que es lo mismo en la energía. Yo lo he hecho, me ha funcionado, y pues para este 2014, no se esperen a que sea enero, háganlo ya ahorita, o sea, el año comienza cada día que nos levantamos de la cama, comienza un nuevo año para nosotros, yo así lo veo, nacemos otra vez cada día. Empiecen desde ahorita y vean cómo quieren estar ustedes en el 2014, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hago, me funciona y este, y pues por eso se los comparto. Así que ahí está mi pequeño tip, Marisela. Bravo, bravo, Yadira, muchas gracias. Excelente, pues tips, tips de mucho valor, que nos estás compartiendo, y pues nos damos cuenta que como cada una de nosotros tiene diferentes maneras de conseguir sus metas, diferentes, pero al mismo tiempo parecidas, porque en todas estamos viendo la visualización, esto que nos comparte Yadira de tener tu libro, de los sueños, pues es muy importante, a veces uno ni siquiera se cree esas metas o esos sueños que quiere conseguir, y entonces mientras no los escribas, pues no los estás lanzando al universo. Poco a poco, pues, a quien le funcione le podrá poner fechas, le podrá poner más detalles y cosas a esos sueños para poderlos conseguir. Bueno, pues ahora vamos a platicar, a ver qué nos puede decir Yvonne. Yvonne, adelante. ¿Cuál es tu método? Platícanos, ¿qué tips nos puedes dar para que las personas que nos están viendo formulen sus metas para el 2014? Sí, Marisela. Hola, este, miren, aquí un gusto en estar con ustedes. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Ya me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Sí, sí. Ok. Perdón, es que lo que pasa es que aquí no se me quitaba el botoncito rojo, así que por eso estaba, dije, creo que estoy hablando y no me están escuchando. Pero bueno, miren, también aquí aprendiendo de todas un poquito, ¿verdad? Y eso, la verdad que a mí me ha ayudado bastantísimo. Yo, como varias de ustedes, pues tenía un poquito de tiempo en el internet, y la situación mía es de que, sí, a mí me ha gustado escribir las cosas, ¿no? Escribir, tengo una libreta también, en donde yo escribo mis metas, y eso sí me ayuda bastante. Pero recientemente lo que me estaba sucediendo a mí es que me estaba, de alguna forma, desesperando, porque si se dan cuenta, a veces estamos en grupos, estamos en equipos, ¿verdad? Y de momento empiezas a mirar que, pues, ciertas personas están avanzando más rápido que otras, y de repente me empecé como que dije, bueno, algo tengo que hacer, tengo que buscar algo que me ayude, ¿no?, a enfocarme y a entender que obviamente, como dijiste al principio, tenemos que tener metas que sean medibles, ¿no? Y entonces encontré un, John Maxwell estaba dando un seminario acerca de cinco reglas para liderazgo, y a mí me fascinó, me enfocó bastante, porque lo que él dice es que para poder obviamente liderar, tenemos que liderarnos nosotras mismas, ¿verdad? Y en este caso entra acerca de las metas que, como las cosas que tenemos que hacer durante el día, ¿verdad?, poder... Perdón, pero... Tranquila, que todos tenemos perros. Es que tengo aquí a mis niñas, perdón. El perrito le están gustando las metas. ¿Quieres participar? Sí, hombre, lo que pasa es que están aquí todas emocionadas, yo creo... Enséñalo, Ivonne, enséñalo al perrito, enséñalo. Ah, bien. Ahora sí tengo perro que me ladre, ¿eh? Enséñalo que a mí me encanta. Sí, hombre, entonces lo que... Está por el otro lado, yo creo que miró a alguien pasar, y por eso está aquí toda emocionada. Y bueno, entonces les estaba diciendo lo que él comentaba, él es... ¡Oh, mira, qué bonito! ¡Shh, Yuri! Perdona, aquí ya la bajé. Se sube al sillón y mira en la ventana y cuando pasa alguien, se pone toda histérica, no le gusta mirar gente pasar. Ok, entonces les comentaba, lo que él decía era eso, ¿verdad?, que tenía uno que programarse en cuanto... Y bueno, obviamente a lo que dijo esta Marimelda y también esta... Bueno, ya las tres que nos han compartido lo han dicho, ¿no?, de programarnos, y eso a mí me estaba haciendo falta, ¿no? Llevar casi, casi, como Marimelda dijo, y eso yo lo estoy apenas empezando a implementar, ¿no?, prácticamente por horarios, ¿no?, de decir de tal hora a tal hora, tengo que hacer tal cosa para que así me enfoque bien en lo que quiero hacer. Entonces, él decía, daba un ejemplo y me gustó bastante, dice, haz de cuenta que vas a ir a un árbol, ¿no?, o quieres tirar un árbol y vas a ir con tu hacha y le vas a pegar cinco veces a ese árbol, ¿verdad? Entonces, lo que él decía es, si tú diariamente añades valor a las personas, si tú diariamente estudias, diariamente practicas lo que estás aprendiendo y intencionalmente creces, no va a haber manera de que tú el día de mañana no puedas alcanzar esa meta, ¿no?, que has decidido lograr. Entonces, en mi caso, creo que esto es algo que estoy empezando a implementar. Y la realidad es de que es cierto, o sea, también estoy leyendo otro libro en el cual comentaba, muchas veces nosotros sobreestimamos el hacer cambios en nuestras vidas mínimos y pensamos que no van a suceder o que no va a haber cambios porque quizás, como alguien mencionó, que algunas personas va a hacer el cambio drástico, ¿no?, o se van a cumplir más rápido las cosas, pero todo tiene un momento para cada una de nosotras. Yo creo que si estamos bien enfocadas, ¿no?, en lo que queremos hacer, en la forma que estamos creciendo, en entender que en este caso, en mi caso personal, es porque yo quiero ayudar también a otras personas, ¿no?, obviamente las cosas se van a ir dando en medida de que nosotros vayamos creciendo, en medida de que seamos constantes. Entonces, mi consejo aquí es, no se desesperen, si miran que tienen algo que no sucedió en el momento que ustedes dijeron, de todas maneras, ustedes ya no son los mismos. El día de ayer ya no va a ser yo, y Juan Granado no soy la misma persona que fue ayer. El día de hoy ya leí un libro que me ha ayudado a crecer, ¿no? El día de hoy yo estoy comprometida a añadir valor a una persona. El día de hoy yo sé que estoy creciendo, entonces todo eso no me va a hacer la misma mujer el día de mañana. Yo ya voy a ser una persona diferente, por lo tanto, si va a llegar la meta que yo he propuesto, sé que va a llegar en el momento en el cual yo voy a estar lista, ¿no?, para poder recibir eso que, en mi caso, ustedes, yo siempre le he dicho, ¿verdad?, soy una mujer de fe, entonces yo sé que Dios me va a dar lo que Él miró, que ya estoy lista y preparada para poder recibir. Entonces, ese es mi consejo que yo les puedo dar, ¿verdad? Nunca se desesperen, nunca piensen que no va a llegar eso en su vida, porque va a llegar siempre y cuando tú seas constante, no la constancia, el creer que va a suceder, y como decía Yadira, ¿verdad?, a mí ese versículo fue algo que me cambió mi vida, cuando uno pide, se va a dar, y cuando toca, se va a abrir. Entonces, si eres constante creyendo y creciendo, las cosas realmente se van a dar. Y en esto que aprendí, John Maxwell me termina diciendo algo que me fascinó. Él dice, la grandeza no empieza siendo grande, esta comienza en las cosas diarias que tú eliges hacer cada día. Y la verdad, con esto los dejo, con estos tips que fueron poquitos quizás, pero concisos, ¿no? Y yo creo que si lo hacemos en nuestro diario Vivir, nos van a traer esos resultados que de muchas de las que estamos aquí enfrente, ustedes han podido mirar cómo ya lo están viviendo, ¿no? Y es lo que les puedo compartir. Muy bien, Ivonne, pues muchas gracias. Muy importante lo que compartes también. Nos compartes que la cuestión del enfoque, que juega una parte fundamental cuando tú te formulas unas metas, cuando tú deseas conseguir algo, las personas somos muy propensas a desenfocarnos, a tirar la toalla, a decir, bueno, es que no me está funcionando. O, por ejemplo, como cuando se trabaja en equipo también, como tú bien lo dices, cuando vemos que otras personas están avanzando y uno siente que no está avanzando, pues te empiezas a desesperar un poquito. Eso yo creo que a varias nos ha sucedido. Pero la realidad es que también debemos de pensar que esas otras personas están haciendo algo que probablemente nosotros no estemos haciendo, ¿sí? Por eso es que tienen otro avance. O sus habilidades son mayores a las personales. Hay quienes aquí implementan muy rápidamente todo lo que estamos aprendiendo, porque tienen esa habilidad de implementación. Otras, tenemos habilidades diferentes, por ejemplo, organizar hangouts, tenemos otro tipo de habilidades. Entonces, lo importante es que en esa meta que tú te has trazado, en ese sueño que tú tienes, no pierdas el enfoque. Bueno, pues vamos a seguir con María Ema. María Ema, pues muchas gracias, por favor. Hola, hola, queremos que nos platiques cuáles son tus métodos que has conseguido en tu vida, en tu negocio. ¿Cuáles son esos tips de valor que nos puedes dar para todas las personas que están viendo el Hangout? Bueno, un millón de gracias por estar aquí, ¿verdad? Para mí es un honor compartir con mujeres tan exitosas y extraordinarias como todas ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Me pones súper feliz, honestamente, no tal, no tal, alcalce, escuchar a María Emelda y a Ivonne, que han empezado hace poco con nosotras y se ve como el crecimiento ha ido evolucionando, igual que tú también, Marisela, que van a las millas. Pues ya, ya Dira tenía más experiencia, pero ustedes van ahí, eso es la maravilla de este grupo, o sea, todas las cosas que se aprenden. Y me alegra mucho, realmente, las felicito, chicas. Miren, para las metas para el 2014, yo les voy a decir honestamente lo que a mí me funcionó para todos los que estén viendo este Hangout. Yo hasta hace ocho meses atrás, no, mayo, junio, junio, junio. Hasta hace cinco meses atrás era una persona empleada, ocho a cinco. Me mudé a Estados Unidos porque a mi esposo le dieron un lay-off en Puerto Rico y pues se movió para acá, pensando que iba a vivir el sueño americano, que aquí me voy a ganar un montón de dólares por la hora. Y la verdad es que como dicen por ahí, le vendes el alma al diablo, porque te está ganando quizás 20, 25 dólares la hora, pero el racismo que yo pensaba que era mentira, que existía todavía, yo vivía en una nube en Puerto Rico, donde todo en Puerto Rico no se ve eso, lamentablemente aquí hay un racismo enorme, es la realidad, punto. El que quiera taparse los ojos, pero pues los latinos y me empecé a encontrar con un montón de situaciones que tuve que sacar las uñas, como uno dice, para poder bregar y no era lo que yo quería, ¿verdad? Ahí entonces yo empiezo a emprender, porque tienes dos opciones, quedarte llorando o buscar una alternativa para tu salida adelante, yo tengo una familia que estaba sufriendo porque yo llegaba aquí a apestar del trabajo, es bien emocionalmente fuerte. Bueno, me pongo metas, me pongo metas, pero como trabajaba, se me hacía muy difícil llevar el ritmo de estar escribiendo, de estar leyendo, pues porque trabajaba y lo que tenía eran como dos horas después del trabajo. Para ese momento lo que hice fue que empecé a usar el famoso teléfono, era mi vida. Te digo que sin él yo no sé qué yo hubiese hecho. Y eso que era el otro, el HTC viejo, que yo no lo quería cambiar porque ya la tenía tanta información adentro, pero se me cayó y se rompió y tuve que cambiarlo. Pero yo empiezo a usar el celular y empiezo a grabar mis metas en voz. Yo quiero en los próximos 90 días salir adelante, quiero que mi multinivel crezca, quiero firmar 10 personas más. Yo no sabía ni cómo yo lo iba a hacer, yo no sabía cómo iba a ocurrir, yo seguía con mi optimismo loco de mente, pero sí yo sabía las metas que yo quería y yo lo escuchaba todos los días. Eso es algo que también, eso era constante escucharlo a un punto, literalmente que tú te lo crees. Tú te lo crees y es ahí cuando yo veo una plataforma de blogs en el mercado americano espectacular. Y yo digo, wow, si eso existiera en el mercado latino sería un home run, pero no hay en el mercado latino. Como dijeron ahorita, el poder de la atracción. De repente aparece la plataforma en español puramente latina, no traducida. ¿Ok? Que eso es algo que hay que verlo en consideración. Más nosotros los latinos, que tenemos un corazón enorme. O sea, y yo dije, wow, y pues yo lo traje, lo atraje. Para ese momento me dan, me botan de mi trabajo, me asusté también. Pues grabé mis metas. Eso fue para febrero cuando me dieron la carta de que me quedaban tres meses. Mira, grabo mis metas y las chicas que están aquí son testigos diciendo, bueno, yo quiero 3 mil dólares mensuales. De aquí a diciembre quiero estar en 10 mil dólares mi cuenta. Mira mis metas. Y quiero un infoproducto antes de que se acabe diciembre. En febrero, que yo todavía no sabía ni cómo hacer un blog, yo no sabía cómo yo iba a hacer eso. La ley de la atracción, claro, y acción masiva. Porque yo, dios, ustedes lo saben, trabajo todo el tiempo, igual que todas las que están aquí. ¿Qué ocurrió? Llegué a mi meta, la pasé. Ya pasé los 20 mil. Yeah, ajá. Pasé la... De repente el infoproducto salió solo. Cuando abrió sus ojos, de un momento a otro, literalmente, porque eso del infoproducto salió solo, ¡pup! Y yo dije, wow. Cuando escucho el audio digo, wow, como solo ocurrió todo. Declaralo, declaralo. Mira, yo me veo en 30 mil dólares mensuales, en tarima, trepada, whatever, que sea tu sueño. Realmente. El mío era poder crear, en aquel momento, un infoproducto que ayudara, porque uno aprende tanto que uno dice, vamos a compartir esta información. Y todas esas herramientas aparecieron. Realmente los invito a que graben sus metas. Número dos, yo tengo mi tablet, la tengo aquí, con sistema de alarma. Es una aplicación gratis. ¿Ok? Yo tengo mi alarma seteada para Facebook, o sea, de unas horas para trabajar, porque si no, me chupa el Facebook y no puedo. Yo tengo que calcular mis horas, porque si no, te va a pasar que vas a invertir tantas horas que te va a salir a peseta la hora. ¿Entiendes? No, 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 no. Yo no, yo a mí no me chupó en un momento. Pero tienes que aprender de los errores. Y trata ahora, ya cuando tú estás emprendiendo y ya estás en tu casa y ya no eres una part-timer, mira, no hagas ninguna actividad que no te traiga dinero. Punto. Digo, si en lo que estás trabajando en el negocio, porque tienes tu tiempo de charity, de ayudar al prójimo, pero mientras yo estoy trabajando el business, yo estoy enfocada en actividades que sean productivas para mi negocio. Y te invito a que uses la alarma. Te lo digo hasta con las reuniones que hago por Skype, se me pasaron los 25 minutos, le digo, ¿tienes alguna otra pregunta? Porque es que la alarma sonó. Y realmente, si no es así, no te dan las horas del día. Y por la mañana tengo mis audios ya seteados, mientras me lavo los dientes, mientras hago mis cosas por la mañana, ya yo estoy con mis audífonos, mis hijos me preguntan, ¿te puedo hablar o que estás conectada o no sé? Porque siempre ando con los audífonos. Sí se puede, mi gente. Sí se puede. Porque créanme, que yo pensaba que cuando yo fuese, a ver si comparten el pensamiento conmigo. Que cuando yo fuese mi propia jefa, yo iba a ser como que el stress free, libre de stress. Y créeme, que trabajar desde tu casa es más fuerte que trabajar para tu jefe, porque tú eres tu propio jefe y tú te pones mucha presión. Tú te pones más presión de la que te ponía el jefe. Y pues la realidad es que hay que trabajar. Y pues yo tengo mis horarios para poder estar con mi familia, para poder... Porque antes no tenía tiempo. Vivía pegada a la computadora porque no me administraba mi tiempo. Así que los invito a que pongan las alarmas. Si no tienes mucho tiempo, graba tu visión, tus próximos 90 días. Si tienes tiempo, pues mira, hay unos libritos bien buenos. Dreams and Goals. ¡Uh! Buenísimo. Cada 90 días. Tú le puedes poner fotos adentro. No, esto es un éxito. Te puedes, te dividen las metas en económica, en financiera, con tus amigos. Porque no solamente las metas tienen que ser dinero, sino cómo tú vas a mejorar tus relaciones con tus amistades. Realmente, porque a veces te envuelves tanto trabajando que se te olvida llamar a tus amigos. Y los vienes a llamar cuando se te atoró, ya tú sabes qué. Realmente hay que pensar en eso, organizar tu tiempo, sacar tiempo para todo. Para la familia, para los amigos, para el negocio, para salir con tu esposo. No te puedes olvidar de eso. Hay que sacar sus date nights. Así que, porque te chupa. Cuando las mujeres se ponen a emprender, se vuelven un ocho y se meten en la computadora y no hay más mundo. Somos unas luchadoras y somos unas fajonas, pero tenemos que enfocarnos en organización de tiempo. Y pues, eso es lo que me está funcionando. Me está trayendo súper buenos resultados. No te voy a negar que cuando me separo del trabajo, lo tengo en mi corazón. Estoy pendiente del teléfono. Pero estoy dividiendo mi tiempo mucho mejor que lo que lo hacía al principio. Y sé que para el 2014, junto con todas las que están aquí, voy a llegar a 10 mil dólares mensuales o más. Y vamos a ser las latinas de más dinero en el internet marketing en todo el mundo. ¡Punto! ¡Aplausos! ¡Y riqueza! ¡Riqueza! Luego, luego lo hacemos. Porque créanme que, como dijo, yo creo que fue Ana o Marisela, el mundo es gigante y aquí hay para todo el mundo. El internet está arrancando realmente esta herramienta que nosotros tenemos, este vehículo, es una cosa increíble para tu trabajar. No hay forma. El éxito, el fracaso como que ni siquiera cabe en la ecuación. ¿Verdad, chicas? Si es cierto, pues gracias, gracias Marisela. ¡Guau! Para todas estas personas que nos están viendo y, bueno, el mundo del internet apenas empieza. Como vemos, está creciendo a pasos agigantados. Date cuenta de que hay muchísimas cosas que antes no se hacían por internet y ahora sí, sí se están haciendo. Por ejemplo, operaciones bancarias, por ejemplo, la comunicación como la estamos llevando ahorita, que estamos comunicadas seis chicas en diferentes partes del mundo y ahora es, esta es una manera de trabajar, esto es real. Se está dando en muchas empresas, no nada más con nosotros, así es que si tu meta es poder vivir el estilo de vida del internet, pues aquí tienes una manera de hacerlo. Aquí tienes seis personas que te podemos ayudar, te podemos guiar para que tú cumplas la meta de despedir a tu jefe, cumplas la meta de tu libertad financiera, cumplas la meta de tener la libertad de movimiento, que eso es algo muy padre, muy importante, que es parte del estilo de vida del internet. Ahora, como lo vieron con Sofía, ella estaba allá en un hotel cerca de la playa y perfectamente conectada a este hangout y también todas las que estamos aquí, pues estamos en nuestra casa o estamos en nuestra oficina y estamos conectando con el mundo. Muy importante de lo que habló María Ema, es la optimización del tiempo. Yo creo que cuando tú vas a hacer la formulación de metas, voy a hacer un resumen de todo lo que han dicho mis compañeras, es empezar con el fin en mente. Empezar con el fin en mente, es decir, yo quiero ganar tal cantidad o más, es muy importante que le digas o más, porque si no, la mente se limita a una cantidad. Tú puedes decir, yo quiero llegar a tres mil dólares o más para tal fecha. Verbalizarlo, ¿sí? Si a ti te funciona esto que nos comentó María Ema, de grabarlo en tu teléfono, pues lo grabas. Otra cosa que funciona muy bien es lo que decía Yadira, que es aparte del que lo grabas, lo escribes. Lo escribes, lo escribes porque esa es otra forma de comunicación con tu cerebro, lo escribes. A mí lo que me ha funcionado es que yo lo pongo con imágenes, porque yo soy una persona muy visual. Yo hace tiempo hice mi banner de los sueños, entonces ahí puse imágenes de las cosas que yo quería conseguir. Por ejemplo, te voy a hablar de algo. Hace un año yo quería trabajar con personas de todas partes del mundo. Y entonces hace un año empecé una certificación en donde me empecé a capacitar para hablar en público, para hacer todo esto del video marketing. Y todo esto se me ha venido dando. Entonces, en ese tiempo, yo, cuando grabé mi primer video, dije, yo lo que quiero es desarrollarme en el video marketing. Y he empezado a hacer muchas cosas que se han venido a mí, como por ejemplo estas herramientas de Hangout, toda la dinámica que estamos manejando. Entonces, cuando tú tienes una meta, las cosas se te vienen, se te dan, se te presentan. Bueno, sí hay que poner a quien le funcione, poner una fecha, porque es importante, porque también tu cerebro se condiciona a que para entonces lo tienes que hacer. Hay personas que somos muy procrastinadoras, no sé si saben lo que es esto, ¿verdad? Pero es personas que estamos postergando y postergando. Entonces, cuando tú no pones una fecha, si tú eres de este tipo de personalidad procrastinadora, sí te recomiendo que pongas fecha. ¿Por qué? Porque entonces tu cerebro se va acondicionando a decir, para tal fecha, para la próxima semana, el lunes a las 9 de la noche, yo voy a tener esto listo. Entonces, te vas preparando para que tu agenda también se vaya programando, tú la vayas programando conforme a eso que tú dijiste que quieres hacer. A mí me parece sensacional la forma en cómo se organiza María Imelda, porque pues es una manera que funciona en definitivo. Claro que también es para personas que tienen un sistema de vida y ella es una de esas personas, ¿no? La visualización, como lo hemos platicado todas, está presente, ¿verdad? Ahorita ya tenemos en mente que en mayo nos vamos... Al crucero. Al crucero. Ya nos vemos en traje de baño, nos vemos allá, felices. Nos vemos todas brindando por nuestro éxito, ¿o no, chicas? ¿Verdad? Por conocernos y estamos muy contentas. Entonces, pues, muchas gracias por estar aquí. No sé si alguien quiere compartir algo ya para finalizar. Yo quiero, Marisela, que se me ha olvidado de decir antes, un antes y un después en este año, ha sido el asistir al Intensivo de la Mente Millonaria de Hardhacker, que fue en marzo. Allí fue donde conocí a Sofía Licera y a Javier Vallejo. Y este Intensivo tiene un plan de 90 días. En esos 90 días había que escribir todos los días, había que seguir un plan y había que escribir metas, objetivos, lo que quiero ganar, qué es lo que es para mí la libertad financiera y fue un plan que duró 90 días. Ese plan se tuvo que hacer todos los días. En definitiva lo hice porque creo que me creían que lo que me estaban contando y me ha dado resultado. Así que nada, quería compartirlo con vosotros. No dejar pasar la oportunidad de hacer este tipo de seminarios que vais a aprender mucho lo que es la mentalidad del millonario y no a ser pobres como nos han enseñado a ser desde pequeñitos. Así que nada, muchísimas gracias y un besito, compis. Muchas gracias, Ana. Pues creo que parte de... Sí, a ver, María Emma, yo creo... A ver, platícanos lo que quieres decir, a lo mejor es algo de lo que estoy pensando. Dinos. No, que realmente me encantó el hangout, que ojalá las personas puedan poner en práctica lo que aquí han compartido todas ustedes, porque realmente si no pones metas y no te organizas, no vas a lograrlo. O sea, yo tengo personas que se han unido a mí y estoy segura que a todas ustedes les ha pasado, pero sus metas no están claras y no saben para dónde van. Y tú no sales de tu casa sin saber para dónde vas. De verdad, así es como único tú vas a poder llegar. Y eso te hizo Ana, de ir a la mente millonaria. Yo también lo hice acá, pero en inglés, que para mí, honestamente, ya quisiera yo tenerlo en español, porque uno entiende mucho mejor. Pero de eso se trata, de acondicionar tu mente todo el tiempo con gente que esté en la misma página que tú estás, no parar de aprender y pues organización. Realmente la alarma a mí me está funcionando mucho, la tengo basta para la lectura. Y hoy día todo se sincroniza, que tú hasta puedes compartir tus calendarios con tu gente, o a través de Google. Los invito a que pongan acción a todos estos tips que se les han dado con mucho cariño, porque realmente si a mí me los hubiesen dado hace dos años atrás, me hubiesen ayudado mucho. Yo parecí una loca, porque no sabíamos de todo esto. Excelente hangout, amiga, te felicito. Muchas, muchas gracias. Pues el hangout aquí está lleno de contenido, porque pues todas, nosotros estamos comprometidas y lo que les estamos diciendo son cosas que hemos aplicado y nos han funcionado. Yo en lo personal, déjame decirte que a veces, antes no, yo pensaba que había una píldora mágica para esto de las metas, cuando me decían, es que hay que hacer metas, hay que escribirlas, hay que todo esto, y yo decía, no, Dios mío, y entonces me iba a otro lado a ver quién me decía otra cosa, y me iba a otro lado a ver quién me decía otra cosa, y en todos lados es lo mismo. Pero el método que yo encontré es este, el de la visualización, el de cuando tú empiezas por el final, cuando te da gusto esa meta, cuando, por ejemplo, si quieres adelgazar, si quieres viajar, si quieres conseguir una meta económica, pues primero vela en tu mente, bájala a tu corazón y entonces las cosas se empiezan a dar. Bueno, ¿quién más? Ivonne, tu despedida, por favor. Es que me tarda en quitar el mute, ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Perdón, es que le doy click y me lo pone y me lo quita, entonces por eso me quedé un poquito aquí están. Pero bueno, muchísimas gracias a todas, estuvo formidable, la verdad que, como les vuelvo a repetir, yo aprendo cada vez que nos conectamos, y bueno, a la audiencia, yo también los invito nuevamente a lo mismo, ¿no? A que crezcan, crecer día con día es parte de la vida, yo les he dicho a mis niños, si ustedes no leen, porque ellos a veces me dicen, mami, ya vamos a dejar de leer nomás 20 minutos, no, amores, esto es para toda la vida, ¿no? Si quieren crecimiento en su vida, aprendan, y bueno, aprendamos a implementar todos estos tips que les estamos dando, que nos estamos compartiendo unas con otras, ¿no? Porque de algo nos van a servir y algo bueno nos van a traer a nuestra vida. Entonces, a mí me pueden encontrar en Facebook como Ivonne Granados, y mi blog que es aguasanga.com slash Ivonne Granados, y en Skype como Ivonne Granados.com, perdón, Ivonne Granados, grana, y luego el 2. Entonces, bueno, sin más, fue un gusto compartir en este Hangout y pues con cada una de ustedes, ¿ok? Gracias, gracias Ivonne. Bueno, pues, María Imelda, ¿quieres decir algo para despedirte? Bueno, sí quiero despedirme y darle las gracias a todas ustedes porque cada una con su experiencia de vida y se nota que lo que ustedes hablan es por la experiencia, no porque lo leyeron en un libro, sino porque lo hicieron y les dio resultado. Y a mí me encanta cuando conozco personas que me muestran resultado, no me gusta que me hablen por hablar, sino que me digan, este es el resultado. Y veo que ustedes son unas mujeres de resultados, y me gustó mucho porque aprendí de cada una, o sea, uno sabe cosas, pero por ejemplo, lo del audio, lo de lo escribirlo, yo sí lo escribo, siempre todo lo escribo, inclusive el cuadrito que tengo es un cartapazo así grande, pero vale la pena cuando te recalcan de nuevo y decís, wow, enfoque, pedir las metas, escribirlas, escucharlas, o sea, es como que si tu mente se llenara de reafirmar cosas que a veces uno las puede saber o no saberlas, pero lo importante es que hoy me quedo con este mensaje de escribirlas, escucharlas y reafirmarlas cada día. Entonces espero que nos veamos en Cancún y que nos conozcamos personalmente. Muchas gracias. Ah, bueno, y me pueden encontrar en María Inelda Cardona, en Facebook, tengo el gusto de estar en Google, en Facebook y cualquier cosa, pues me encantaría que se conectaran con nosotras, que formaran de este grupo de mujeres que son mujeres latinas, exitosas y lo mejor, con resultados. Gracias, chao. Gracias, María Inelda, pues si tu meta es tener un desarrollo en los negocios, tener un desarrollo personal, convivir con personas de todas partes del mundo, entrar a la era digital, pues esta es tu oportunidad, déjame decirte. Ok, aquí te esperamos. Tu despedida, por favor, Yadira. Pues primero que nada, pues muchas gracias por otra invitación a estos cangados. Como dice, también aprendo a muchos de ustedes, también sus consejos, y siempre me quedo bien calladita escuchándolas porque ya pregunto. Y este, pues bueno, yo lo que les puedo decir es que realmente, como hemos hablado, la visualización, el empezar a tú soñar, cuando tú tienes ese sueño, es cuando se empieza a mover todo el universo para que te lo cumplan. Si tú no tienes sueño, pues el universo va a decir, pues no sé ni a dónde quieras llegar, pues qué te voy a dar si no me pides. Entonces, ahora sí que si no me pides, pues que te doy, ¿no? Te doy lo que vaya pasando, lo que te vaya dando, pero algo específico no me pides. Entonces, si quieren ese resultado, las personas que nos están viendo, si quieren ese dinero, esa casa, ese coche, los sueños, el viaje, pues pídanlos, pídanlos. Ahora sí que es el primer paso y después está recibir, ¿no? Y bueno, pues a mí me pueden encontrar en yadiramonroy.com, me pueden encontrar en Facebook también, Yadira Monroy, en Google, Yadira Monroy, ahí me van a encontrar y pues nuevamente muchas gracias por este hangout y pues cualquier cosa, pues aquí estamos para ayudarte, ¿no? Tú que nos estás viendo del otro lado y cualquier cosa, cualquiera de nosotras te vamos a ayudar con muchísimo gusto. Muchísimas, muchísimas gracias a todas por este maravilloso... Pues gracias, al contrario, gracias a ustedes por haber participado y por poner su corazón y por poner su experiencia. Como bien lo hemos dicho, nosotros crecemos más cada vez que compartimos porque esa es una ley de vida. Tú das y se te regresa en cantidades. Aquí hemos estado hablando sobre esta cita bíblica que yo también me gusta mucho en donde la he manejado inclusive en descripciones que tengo por ahí en el internet donde dice, pide y se te dará. Si tú no pides, si tú no pones fechas, si tú no lo escribes, pues no se te dará eso que estás pidiendo, ¿no? Así es que atrévete a verbalizarlo, atrévete a poner tus carteles, atrévete a poner imágenes, a escribirlo, a todo lo que tengas que hacer porque de verdad te funciona. Yo era una incrédula, pero cuando yo ya hice ese método, me funcionó. Me funcionó. Y lógicamente, pues tendrás que hacer cada día, darás esos pasos para lograr esos objetivos y esas metas que te has planteado y a las que quieres tú llegar. Porque sí se puede, sí se puede. Aquí estamos un grupo de mujeres haciendo lo que nos gusta. Estamos un grupo de mujeres luchando por nuestros sueños. Somos mujeres felices, somos mujeres latinas y somos mujeres exitosas porque estamos logrando lo que nos hemos propuesto. Así es que te invito a que contactes a cualquiera de nosotros. En lo personal, me puedes encontrar en Facebook, facebook.com diagonal Marisela Romero en línea. Me puedes encontrar. Mi canal de YouTube también, Marisela Romero. Así es que, pues nos vemos en la próxima semana. Ha sido un gusto y espero pronto, pronto poder, lo que se llama, una de mis metas, desvirtualizar con todas ustedes, chicas. Abrazarlas. ¡Bravo! Muy bien. Pues, no sé, ¿están leyendo aquí, chicas, lo que nos están pidiendo o ya voy a despedir? Sí, vamos a agradecerle Happy Birthday a Javier, que cumple hoy 25. Ah, venga, va. Aquí está con nosotros un compañero y vamos a, un compañero que es muy especial, es muy especial, se llama Javier Vallejo, hoy es su cumpleaños, y queremos todas aquí cantarle feliz cumpleaños, Happy Birthday, porque, como les digo, es una persona muy especial para todo el grupo, es alguien muy entregado, muy comprometido con lo que hace, y sobre todo siempre dispuesto a ayudar a las personas. Javier, ponte a cuadro. Javier, ponte a cuadro. Bueno. Ya, ahora. Ahí, perfecto. Es un infiltrado, eh, lo siento, lo siento. Saca la O en la cámara. Muchísimas gracias, la verdad que los pocos minutos que he escuchado ha sido impresionante. No se les ve, no se les ve. ¿Ahora nos veis? Sí, sí. Sí, favor, sí ya. Vale. Pues que os decía que muchas felicidades también a vosotras por tener este grupo de mujeres latinas y exitosas, por el contenido de valor que estáis dando todas las semanas, porque a mí sinceramente me parece espectacular, y porque cada vez tenéis más seguidores, más fans, y todo eso es por vuestra entrega, vuestro compromiso, vuestra forma de trabajar, y todo lo que transmitir, ¿no? Bueno, yo conozco aquí a, de todas las que estáis personalmente, a Mariemma, que la conocí en Cancún. Es un auténtico placer, y sé que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Te voy a dar un fuertísimo abrazo también, nos haremos algún vídeo. Y bueno, a las demás que nos conozco, a Ivonne, a María Imelda, y a Yadira, pues nada, deciros que también espero que nos podamos ver, que tengamos la oportunidad de coincidir en algún evento, si no, pues en el crucero ya, desde el año que viene. Y nada, que muchísimas gracias por felicitarme, también gracias a Ana por dejarme entrar un momentito a saludaros, y nada, chicas, que adelante con todo, que sois unas súper mujeres, servir de fuente de inspiración a miles y miles de personas, y decir que cualquier persona que se una a vosotras, tiene el éxito garantizado, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todas las que estáis. ¡Feliz cumpleaños, feliz! ¡Feliz cumpleaños, feliz! ¡Hemos llegado a este grupo de las mujeres latinales y fitosas! ¡Cumpleaños felices! ¡Feliz cumpleaños! la Ana la Ana por el bizcocho ya le puse el bizcocho un pedacito de pastel bueno, nos despedimos para que siga la fiesta la fiesta va a seguir aquí, adentro nos vemos, muchas gracias Javier un abrazo venga, un abrazo grande chao